Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de los hermanitos ¿Cómo estás Lucas? Bien, ¿y tú? Muy pero que muy bien, cuéntanos por favor ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos en un nuevo reto De Minecraft Y gracias a Una persona en el chat Llamado Franco Hemos podido hacer este reto Un gran saludo para Franco Un gran y caluroso abrazo para Franco No, no puedo usar la caña, ¿cierto? Solo, bueno Ya, entonces ¿por qué me estás tirando la caña? Ya, el reto consiste en utilizar solamente el pico para matar Aléjate de mí, aléjate de mí No, no, pero no ahora Acaba de empezar el reto, loco Consiste en solamente utilizar el pico para matar ¿De acuerdo chicos? Por ejemplo este que está aquí Y me lanzo ahora Y lo matamos con el pico Le metemos un wombo combo con el pico, eso a veces es No ¿Te matas, cierto? Espérate No, ahora sí me mato Lo siento es que estaba manteniendo una Concentración total Solo el pico O sea, ¿puedes abrirlo? Ah, pero con el hacha, dices tú Sí Anda Te vienen Consa también entonces para abrir cofres Eso, eso con el pico, con el pico Lucas ¿Qué? ¿Cómo no se murió? Dale, loco Ay, te ignoró ese tipo, se fue por el otro Quería hacer robarte la kill Vamos Lucas, tú puedes Eso es, me gusta esta partida Lucas Uh, mételo un combo Mételo un combo con el pico Lucas No, no puedo, no puedo Vamos, tú podés, loco Dejate la lava ahí a ver si alguno caía Ah, mira, uno cayó, uno cayó Dos cayeron en la trampa de Lucas Eso es, Lucas Tanto Los cuatro chiflados Ah, no, son cuatro o cinco Son cuatro No, pero Lucas Me hizo el quesillo ¿Cuál es la del quesillo? La de pegar y saltar y pegar y pegar Ah, con críticos Ahora a ti, cracks Nueva partida Va a ser que más para hablar más al micrófono Nueva partida Ah, no puedo usar la hacha Nueva partida Nueva partida Mejor decimos que tira la hacha Pero ¿puedo usar el pico para, por ejemplo, sacarme a alguien de encima? O sea, no el pico, sino la caña O no puedo ocupar la caña, solamente el pico La caña no puede Ah, ya, muy bien Nueva partida Que sea, para atacar solamente se puede usar el hacha Buen dingo, buen dingo Que sea Entonces no puedo disparar tampoco porque si disparo a matar No, eso Eso, eso Ven, Lucas, ven, Lucas Oh, ¿viste lo que hice? Nueva partida Nueva partida Eso, eso, eso Eso, salite, salite, salite ¿Qué? No, no, no No, me voy a echar, me voy a echar No Necesito correr Necesito correr Corre, gordo, córrela No, no, me estaba pegando No, no, se metió conmigo aquí Muere, 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 muere Y murí Siguiente partida Suscríbase Siguiente partida Siguiente partida ¿Qué pasa? Hay algo OP por ahí Re rara, loco Una alfombra o una celda Una celda re rara Una cerda Tiene una cerda ¿Qué quita más? Ah, el pico de diamante Ok, vamos allá Vamos allá, eso es, eso es, eso es, chico Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Eso es, chicos, muy bien Primera kill del día ¡No! Eso es, eso es, eso es No, pero loco Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Eso es, chicos, eso es Vamos, déjense un like Deja tu like, deja tu like Muy bien Me partí las manos, chicos Yo no tenía hierbas dura más encima Me partí las manos Creo Que alguien me devuelva mis manos Y no es chiste La manita arriba La manito no La manita no Con la caña en la cara No, pero loco Pero loco Suscríbanse Suscríbanse Ahí abajito está la de Suscríbanse Suscríbete, loco Ahí, o en cualquier otra parte Suscríbanse Suscríbete, loco A ver la mandanga Que hay allá arriba Hola, niños ¿Me puedo unir a su club? ¿Puedo jugar con ustedes, niños? Son team Qué asqueroso Vamos, mata uno Aunque sea, mata uno Aunque sea Eso es Espérate Eso eran team Y grabados, chicos Grabadiños, eh Y tan grabadiños, choco Eso es, eso es Eso es, eso es Muy bien Muy bien, muy bien Eso es, eso es, chicos Eso es Eso es Muy bien, muy bien Pa' tu casa, crey Bueno, chicos y chicas Si les ha gustado el video Por favor, dale like Suscribirse Un saludo gigantesco Para Franco ¿Qué más, Lucas? ¿Qué más? Por dos Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Y activa la campanita Se me olvidó Qué asco de juego ¿Qué más?